Compañeros, compañeras, amigos, amigas, es el mejor, bienvenidos a nuestra segunda sesión del siglo 2016 de la Formación Política del Comunal Sociado. Soy Berlina Araya, soy parte de la Comunidad Comunal, estoy a cargo, por su punto de año, de la Secretaría de Formación Política de este Comunal. Bueno, es un gran equipo y está detrás de esto. Hemos tratado de hacer, de programar una formación política durante este año, basado en el núcleo quizás de la ideología socialista, que es el capital de Nicaragua. El día de hoy hablaré sobre el neoliberalismo. Para eso nos acompaña el compañero Fernando Árida, abogado constitucionalista, creo que ya varios lo han visto, ha estado en bastante inmediato últimamente. Y la verdad es que eso, solo comenzar el ciclo, la sesión del día de hoy. Muchas gracias por venir. Y compañeros, comencemos la clase B. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Funciona esto? ¿Y ahí? Ahí sí. Claro, me dijeron el efecto de que hay que prenderlo. Me pidieron que hiciera una presentación sobre neoliberalismo y voy a hacerla, pero en el entendido de que, como está anunciado, esto es una parte de una escuela de formación política. No voy a despotricar contra el neoliberalismo, voy a tratar de entenderlo. O sea, y entenderlo quiere decir que hay que partir preguntando si por sí es un concepto digno de ser entendido. Es decir, es un concepto que justifique el esfuerzo de intentar entender qué significa. Porque neoliberalismo es un concepto que suele ser usado en tercera persona, no en primera persona. Es decir, aquellos a los cuales uno llama neoliberal normalmente rechazan la etiqueta y dicen que el concepto de liberalismo no existe, que es un invento, etc. Entonces, neoliberalismo parece uno de esos conceptos que es usado, por así decirlo, como un arma arrojadiza, no es que es usado como para atacar, como totalitarismo, por ejemplo. Entonces, cuando yo me preguntaba, o cuando yo les digo que tenemos que partir preguntándonos si es un concepto digno del esfuerzo de entenderlo, lo que tenemos que preguntarnos es si es un concepto digno de ser entendido. Yo creo que sí, y que entonces se justifica tener una exposición sobre neoliberalismo. Pero sería volarmos poner de antemano las condiciones que yo creo que la explicación tiene que satisfacer para contar con un concepto interesante. Primero, porque no sé si ustedes habrán escuchado, pero hay algunos que dicen mire, en alguna sociedad suiza por allá por los años 30 alguien llamó neoliberalismo algo que no tiene nada que ver con lo que hoy día los críticos del neoliberalismo llaman neoliberalismo. Y sí, pero evidentemente neoliberalismo no significa lo que la primera persona que la ocupó decidió que significaba. Neoliberalismo si es un concepto útil es un concepto que explica algo que está pasando hoy, que es útil para entender lo que está pasando y para asumir un posicionamiento respecto de eso. Y claro, de eso sí podemos dar una caracterización por así decirlo genérica y como de partida. Neoliberalismo implica es una filosofía o un posicionamiento político contrario, por ejemplo, al Estado de bienestar que afirma la expansión en todo lo que sea posible del mercado, la reducción en todo lo que sea posible del Estado, que el Estado se dedique lo más posible a cuestiones de seguridad y orden público y solo lo estrictamente necesario, etc. Esas son cuestiones que yo las listo aquí para más o menos apuntar a lo que uno esperaría que cualquier explicación del neoliberalismo explique. Eso es lo que quiere decir. Si la idea del neoliberalismo es útil, debería servirnos para entender cosas como esa y darle algo de sistema, entender cuál es la lógica que tiene que hay detrás de ese movimiento. Segundo, uno debería, si no es un alma arrojadiza, uno debería poder formular una versión del neoliberalismo que es asumible en primera persona aunque los neoliberales no quieran hacerlo. Es decir, si es un concepto digno de ser discutido, tiene que ser un concepto cuyo contenido puede ser descrito sin que eso signifique inmediatamente mostrar que es despreciable, por así decirlo. A eso me lo refiero yo. Tiene que ser un concepto asumible en primera persona aunque por supuesto yo esperaría que ninguno de los que estamos aquí lo vamos a asumir. No lo vamos a asumir porque tenemos diferencias políticas, no porque es un concepto que nadie podría en su sano juicio asumir. Es decir, tiene que ser un concepto que alguien podría querer asumir. No nosotros, por supuesto. Y tercero, dado que se llama neoliberalismo, alguna conexión tiene que tener con el liberalismo. O sea, tiene que haber alguna manera de decir que el neoliberalismo es la neoversión del liberalismo. Y por eso yo creo que es útil para entender el neoliberalismo comenzar con su versión antigua, es decir, con el liberalismo. Yo creo que de ahí uno tiene que partir para tratar de entender en qué consiste el neoliberalismo. Ahora, aquí nos vamos con un problema que voy a explicar más adelante, pero ahora lo quiero señalar nomás. Es que si uno se pregunta por la relación entre liberalismo y neoliberalismo, la pregunta es, o sea, lo que uno debería partir tematizando es qué tipo de pregunta estamos haciendo. es decir, qué es el liberalismo y qué es el neoliberalismo, en el, a qué género pertenece. Porque la tentación prácticamente irresistible es entender que pertenece al género de las teorías, no que es una teoría política. Y que entonces estamos preguntándonos por dos teorías. Pero el liberalismo, claramente, y también el neoliberalismo, no es solamente una teoría. El liberalismo y el neoliberalismo fueron tradiciones políticas o son tradiciones políticas y entonces se definen no por los conceptos sino por los posicionamientos concretos. Esto simplifica un poco más las cosas de cómo debería ser, pero, o sea, de la explicación completa, pero la manera más fácil de decirlo, dime quién es tu enemigo y yo te diré cuál es tu tradición. Es decir, las tradiciones políticas se identifican por oposiciones concretas para entender qué es el liberalismo uno tiene que preguntar contra qué se alzó el neoliberalismo y para entender qué es el neoliberalismo uno tiene que preguntar contra qué se alza o se alzó el neoliberalismo. Lo interesante es que estos dos criterios no necesitan ir de la mano y esa es una de las cosas que vamos a ver y entonces vamos a partir, me gustaría partir comentando un par de cosas sobre liberalismo como teoría política y después empezar a movernos hacia cuestiones más complejas que nos acerquen más a la situación actual y a la idea del neoliberalismo. Liberalismo entonces ¿qué es el liberalismo? Con liberalismo pasa también una cosa que suele ocurrir con otros conceptos que es un concepto que tiene que designa tantas entidades tantas cosas que mucha gente desespera de poder explicar ofrecer una caracterización del liberalismo porque cualquier caracterización va a calzar mejor con algunas cosas y no con otras y entonces va a dejar algunas teorías liberales fuera y entonces la pregunta va a ser ¿por qué dejar a una afuera y no a otra? etc. Pero yo creo que cuando uno se enfrenta a un concepto importante políticamente importante como liberalismo uno no puede decir mire significa cualquier cosa es una bolsa legal no, de nuevo aquí también hay el esfuerzo de reconstrucción que es y yo creo que nada las características centrales de lo que yo llamaría una teoría liberal están expresadas de un modo más transparente posible en la declaración de independencia norteamericana que está ahí hay varias citas largas que yo voy a comentar en la exposición y van a estar todas ahí porque yo creo que es más fácil seguir una cita larga cuando uno puede al mismo tiempo ir leyéndola esta es una frase famosísima de la parte inicial de la declaración de independencia norteamericana en que todas las características centrales del liberalismo están afirmadas casi una por una sostenemos como verdades evidentes que todos los hombres nacen iguales que todos son dotados por sus creadores de ciertos derechos inalienables entre los cuales están la vida la libertad y la búsqueda de la felicidad todos los hombres bueno hoy día diríamos hombres y mujeres pero no en 1776 en 1776 eran los hombres nacen iguales o sea tienen una igualdad que les viene dada naturalmente aunque no es políticamente creada que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables yo creo que esta referencia al creador no tiene que ser entendida como alguna influencia de la divinidad lo único que quiere decir es de nuevo están dotados desde antes de lo político de ciertos derechos es decir los individuos tienen derechos y esos derechos existen en la naturaleza o sea existen de antes que haya asociación política entre los cuales están la vida la libertad y la búsqueda de la felicidad y para garantizar esos derechos los hombres instituyen gobiernos por lo tanto los gobiernos no son naturales no hay naturalmente gobiernos lo que hay naturalmente y esto es bien importante lo que naturalmente existe son individuos pero no gobiernos ¿no? individuos con derechos ¿no? los individuos que existen naturalmente tienen derechos porque los derechos son también naturales no están dados por el creador ni por ninguna organización humana entonces el estado natural antes de lo político hay individuos y tienen derechos pero en el estado de naturaleza esos derechos son de goce precario porque no hay una autoridad que los proteja y entonces están constantemente expuestos al ataque de otros para garantizar esos derechos los hombres instituyen gobiernos o sea los gobiernos son siguiente cuestión instrumentales lo político es instrumental para la realización de una finalidad que es anterior a lo político primero hay individuos con sus derechos y sus fines que están en peligro y luego se crea como instrumento el estado y entonces los coronarios si los hombres instituyen gobiernos para defender esos derechos cuando una forma de gobierno tienda a destruir esos fines esos hombres tienen derecho a reformar la boli a reorganizar sus poderes en la forma que su juicio garantice mejor su felicidad y su seguridad yo diría esta es la característica de toda teoría liberal liberalismo ¿cómo piensa lo político desde lo natural? desde lo que está antes de lo político y esto tiene una serie de consecuencias extraordinariamente importantes para lo que nos interesa a nosotros que irán saliendo a medida en que avanza por lo menos espero hacerlas claras esta idea de que lo político es artificial y existe para proteger intereses derechos naturales que existen antes de lo político es lo que tradicionalmente se expresa con la idea del contrato social yo creo que el contrato social es por eso una idea intrínsecamente liberal la idea es que en un momento los individuos viven aislados en un estado natural y tienen el problema de que sus derechos están en peligro y entonces pactan renunciar a sus derechos con la finalidad de crear un órgano colectivo el estado el de el gobierno que proteja esos derechos cuestiones que van a ser después importantes por sus consecuencias el liberalismo supone entonces que el individuo es natural y lo político es artificial y lo político existe para proteger los derechos naturales pero el problema es que arriesga amenazarlos de otra manera arriesga que el estado se convierta en una amenaza para esos derechos entonces lo que al liberal le interesa es la constitución del poder y la habilitación para que el poder pueda proteger esos derechos del modo más eficaz posible pero en el instante siguiente la limitación del poder cuando yo digo que el individuo es natural y el estado es artificial lo que quiero decir el paso del estado natural al estado civil no produce o no 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 produce un cambio en el individuo es decir el individuo natural y el ciudadano son iguales es el mismo funcionan de la misma manera la óptica del ciudadano es la misma óptica del individuo ahora eso es lo que yo llamaría liberalismo y vamos a ver después algunas de las consecuencias que se siguen después así que yo les pido que retengan estas ideas que yo les he mencionado que el estado es instrumental que lo político es pensado desde lo pre-político y que lo político es artificial y se constituye mediante un contrato una idea más la lógica el sentido político de este contrato es que es irracional pactar la creación del estado si yo no me beneficio el sentido de un contrato es yo celebro un contrato porque contratando yo gano no nadie celebra un contrato para perder entonces la idea que está detrás del contrato social es que todos los contratantes tienen que ganar si no si algunos contratantes no ganan entonces no puede decirse que esos contratantes consintieron y respecto de ellos el orden político no está legitimado y es pura opresión entonces la cuestión central es todos los individuos deben ganar y entonces claro la versión más brutal liberal que es la versión hobbesiana Hobbes caracteriza el estado de naturaleza de modo que dice él comillas la vida es solitaria pobre desagradable bruto y breve cierre de comillas y claro si el estado del cual yo quiero salir es una vida solitaria pobre desagradable bruto y breve entonces es bien difícil que yo no gane porque el punto de comparación es tan bajo que cualquier mejoría hace que mi oposición al estado sea irracional porque a mi el estado si yo me opongo al estado el estado me va a decir o sea usted preferiría estar sin estado viviendo una vida solitaria pobre desagradable bruto y breve pero usted no preferiría eso o sea usted no sabe lo que quiere usted es irracional usted no cuenta entonces es la lógica de la justificación de lo político mediante el contrato que el paso del estado de naturaleza al estado civil tiene que ser un paso en que todos ganan ojo por supuesto no todos ganan lo mismo pero eso no es un problema lo importante es que cada uno tenga razones para celebrar el contrato para concurrir con su voluntad a la renuncia a sus derechos a fin de obtener algo de ganar algo y eso que gana es protección ahora yo creo que la razón por la cual uno tiene que detenerse en el liberalismo es que a diferencia del neoliberalismo por las razones que explicaré después yo creo que el liberalismo fue un paso en el progreso de la idea de libertad en la historia de la humanidad digamos que por lo demás está dicho por referencia al capitalismo pero yo creo que es más o menos lo mismo de lo que está hablando está expresado para no ser acusado de revisionista en el manifiesto comunista que es la segunda eso dondequiera que se instauró el capitalismo y yo diría el liberalismo que es la teoría del capitalismo echó por tierra todas las instituciones feudales patriarcales e ilíricas desgarró implacablemente los abigarrados lazos feudales que unían al hombre con sus superiores naturales y no dejó en pie más vínculo que el del interés escueto el del dinero constante y sonante que no tiene entrañas echó por encima del santo temor de Dios de la devoción mística y piadosa del ardor caballeresco y la tímida melancolía del buen burgués el jarro de agua helada de sus cálculos egoístas enterró la dignidad personal bajo el dinero y redujo todas aquellas innumerables libertades escrituradas si bien adquiridas a una única libertad la libertad ilimitada de comercial sustituyó por decirlo de una vez un régimen de explotación helado por los centales de las ilusiones políticas y religiosas por un régimen franco descarado directo escueto de explotación la burguesía despojó de su halo de santidad a todo lo que antes se tenía por venerable y digno de piadoso acontecimiento esto es mirar al liberalismo o al capitalismo pero esto es mirar al liberalismo preguntándose contra quién es el sol que es algo distinto que lo que hemos hecho ahora porque lo que hemos hecho ahora es hablar cuál es la teoría y entonces uno tiene que preguntarse cuál era el sentido político de esa teoría y no debe dejar que el sentido político actual de esa teoría nos llegue a pensar que tenía entonces el mismo sentido político porque claro el sentido político el liberalismo se alzó contra un enemigo distinto del enemigo que el neoliberalismo se alzó en contra del antiguo régimen la sociedad feudal la monarquía el absolutismo etc. y esto produce que los conceptos centrales del liberalismo tengan un contenido distinto porque sus opuestos son distintos entonces pasamos a la tercera cita que es de un autor que observa esto observa que los críticos actuales del liberalismo han cambiado los antónimos del liberalismo es decir toma el concepto liberal y dicen ese concepto liberal es el opuesto a X pero en realidad originalmente no era el opuesto a X era el opuesto a Y la idea liberal de competencia es rutinariamente denigrada por la vía de contrastarla con el amor fraterno o la cooperación la competencia es mala porque se opone a la cooperación para el liberalismo clásico sin embargo el antónimo el opuesto de la competencia no era cooperación amor sino monopólio mirado desde el monopolio la competencia parece progreso mirado desde la cooperación parece retroceso eso es lo que quiero decir con sustitución de antónimos para el liberalismo los antiliberales oponen hoy el escepticismo del liberal que dice que todo es relativo etcétera a la sabiduría moral el antónimo original de la duda liberal era sin embargo la falsa certeza y el fanatismo la propiedad privada es comparada hoy desfavorablemente con la caridad mientras los liberales la veían como una alternativa a las confiscaciones regias las actitudes instrumentales el trato instrumental del otro son contrastadas con las actitudes morales pero ellas parecen más atractivas cuando se oponen como eran en los siglos XVII y XVIII al derroche y al exhibicionismo cortesanos similarmente los derechos son contrastados con los deberes una oposición que hace que los primeros parezcan mezquinos y egoístas los opuestos originales de la idea de derechos sin embargo eran la tiranía la esclavitud y la crueldad el contrato o intercambio es contrastado hoy día al altruismo recíproco el mercado es contrastado hoy día al altruismo recíproco pero lo opuesto al intercambio al mercado no era solidaridad sino una relación en la que una de las partes era enteramente sacrificada a la otra yo creo que ningún concepto refleja mejor esta sustitución de antónimos como el concepto de propiedad el concepto burgués liberal de propiedad es la propiedad como un derecho absoluto que da al dueño la posibilidad de hacer lo que quiera con su cosa y entonces claro hoy día es visto como una especie como un derecho que está vinculado a una comprensión individualista y egoística del sujeto pero el énfasis en que la propiedad era un derecho absoluto era un énfasis originalmente fue un énfasis que pretendía desmontar el intrincado la intrincada red de relaciones propietarias respecto de las cosas que sostenía la lógica del feudalismo en que el señor feudal tenía un tipo de vinculación con la tierra el siervo tenía otra y entonces en virtud de ella el señor feudal le podía exigir al siervo ciertas prestaciones etc la propiedad en sentido liberal hace que ya no haya que pensar la relación con la tierra fundamentalmente en términos verticales lo cual supone que hay uno que está arriba y otro que está abajo sino que son todas relaciones horizontales por supuesto solo ellos todos los dueños tienen los mismos derechos respecto de sus cosas ya no hay unos derechos que son o unas posiciones que son subordinadas a otros ahora no estoy diciendo esto para defender hoy la idea liberal de propiedad no sé no el punto el punto es que hoy día el opuesto de la propiedad el opuesto de las actitudes instrumentales el opuesto de los derechos el opuesto de todas estas cosas de las cuales habla el autor que yo le citaba son cosas distintas y al cambiar los antónimos cambian las ideas y esto apunta a esto que yo les decía a la diferencia entre mirar al liberalismo como una teoría y mirarlo como una tradición política porque si el liberalismo o cualquier otra si una tradición política se define por sus enemigos entonces uno diría ¿no? para entender el liberalismo uno tiene que entenderlo desde la óptica de la oposición al feudalismo a la monarquía al absolutismo real etcétera ese es el opuesto que nos permite entender qué significa el liberalismo pero el pequeño detalle es que durante el siglo XIX la monarquía y el absolutismo como principio político legitimatorio fue derrotado y fue totalmente derrotado tan derrotado a lo mejor alguno de los que está aquí ya me ha escuchado esto alguna vez porque yo me lo repito así que les pido disculpas si no me han escuchado pero tan derrotado que sea derrotado el principio monárquico no quiere decir que ya no existan monarquías lo que quiere decir es que si uno quiere saber qué pasa con las monarquías actuales uno tiene que ir a través a leer la revista Hola no la revista The Economist ¿no? en la revista The Economist pasa uno se entera de lo que pasa con las autoridades políticas realmente donde está el poder en la revista Hola uno se entera de la farándula internacional y la monarquía está hoy día en la farándula internacional y no donde está realmente el poder político eso quiere decir que la monarquía fue derrotada y si el liberalismo obtenía su sentido de de su oposición a la monarquía y al antiguo régimen entonces la derrota de la monarquía hace que el liberalismo pierda su sentido o sea pierde su sentido por por exceso de éxito podríamos decir ¿no? ha sido tan exitoso que ya no es necesario oponerse a ello y entonces lo que pasó con el liberalismo yo creo que eso es lo que uno debería decir respecto de la primera mitad del siglo XX lo que pasó con el liberalismo como teoría fue que perdió su relevancia política dejó de ser políticamente y se quedó guardado en los museos de las teorías políticas que se llaman el nombre habitual para los museos de teorías políticas son es manuales quedan en los manuales de teoría política que los estudiantes tienen que leer y que tienen que repetir para sus pruebas etc eso es una teoría que está por así decirlo vacante ¿y por qué está vacante? porque ya no le da contenido a ninguna oposición concreta pero fue elaborada la teoría está elaborada entonces quienes se dedican al estudio de las teorías pueden discutirla y la pueden desarrollar teóricamente y pueden plantearse objeciones y respondérselas pero como un ejercicio por así decirlo académico ya no tiene actualidad política porque ya no hay una oposición a la cual esa teoría le da contenido y si la teoría está vacante bueno ¿hasta cuándo está vacante? y la respuesta es si lo que la hace estar vacante es que ya no hay una oposición a la cual esa teoría pueda dar contenido la vacancia dura hasta que aparezca una oposición a la cual esa misma teoría puede darle contenido y no hay ninguna razón para pensar o para asumir de entrada que la nueva oposición va a ser una oposición equivalente a la antigua oposición y eso fue de hecho exactamente lo que ocurrió durante el siglo XX entonces entonces ¿cuál fue esa nueva oposición que surgió en el siglo XX? para eso permítanme leerles un pasaje de un autor sobre el concepto del pueblo y entonces la posición de la burguesía y el proletariado porque yo creo que esto lo explique que es el siguiente pueblos son en una significación especial de la palabra es una significación que hoy día está ligeramente pasada de moda pero que nosotros también usábamos en que pueblo y lo popular era para hacer referencia al pobre a los pobres ¿no? como decía alguien el pueblo no habla latín y diego ahí está siendo usado pueblo en este sentido ¿no? pueblo en una significación especial de esta palabra son todos los que no son señalados y distinguidos todos los no privilegiados todos los que no se destacan por una razón de propiedad posición social o educación en la revolución francesa del año 1789 podía la burguesía identificarse con la nación como tercer estado y la burguesía era el pueblo porque era el contraste con la aristocracia y los privilegiados el criterio de distinción era la aristocracia digamos la nobleza y en términos de ese criterio de distinción la burguesía era quien no lo tenía era el pueblo y entonces la teoría política de la burguesía el liberalismo era la teoría política del pueblo y la burguesía era el pueblo porque era el contraste con la aristocracia y los privilegiados Cieguet planteó Cieguet que en un texto famoso en que se irrumpe formula por primera vez la idea de poder constituyente en el contexto de la revolución francesa y la tesis de Cieguet era que el poder constituyente es del pueblo y él lo expresaba diciendo que es el tercer estado y Cieguet decía que el tercer estado era la nación el tercer estado no es nada porque bajo el orden monárquico no tiene poder alguno porque es el que no tiene eso es ser el pueblo y debe serlo todo pero tan pronto como la burguesía misma apareció como una clase dominadora del estado distinguida por la propiedad y la instrucción y ahora la propiedad y la instrucción pasan a ser los criterios de distinción cuando pasa eso la negación hubo de trasladarse la negación que define al pueblo ahora el proletariado se convierte en pueblo porque se hace portador de esa misma negatividad es la parte de la población que no posee que no participa de la pluralidad producida ni encuentra un puesto en la ordenación existente y por supuesto claro la teoría del proletariado era el socialismo y entonces lo que surgió durante el siglo XX por supuesto que surgió antes lo sabemos pero lo que irrumpió políticamente el siglo XX fue bueno el socialismo y la socialdemocracia en su versión digamos en cualquiera de sus dos versiones para esto no nos interesa distinguir y contra esa y esa oposición la oposición al socialismo es la que pudo ser dotada de contenido por esta teoría que se encontraba vacante pero noten ustedes el liberalismo cuando se opone al antiguo régimen es un paso en el progreso de la libertad como dice el manifiesto comunista pero el liberalismo la misma teoría cuando se opone al socialismo es un paso atrás en ese progreso lo cual se podría decir más simplemente cuando el liberalismo se opone a la monarquía y al absolutismo del antiguo régimen el liberalismo está a la izquierda ¿no? cuando el liberalismo se opone al socialismo el socialismo está a la derecha ¿no? porque la oposición concreta a la cual ahora le da contenido surge por el otro lado y entonces yo diría neoliberalismo puede ser entendido a nivel de las teorías o a nivel de las oposiciones concretas a nivel de las teorías es quien hoy día defiende actualizadamente y con palabras y teorías más sofisticadas las mismas ideas teóricas que los liberales del siglo XVII y XVIII o sea que el Estado es instrumental que es artificial etc. en términos de oposiciones concretas o sea en términos teóricos hay continuidad entre liberalismo y neoliberalismo pero en términos políticos no hay continuidad en términos políticos el neoliberalismo es la negación del liberalismo porque tiene porque en términos de oposiciones concretas los neoliberales hoy día ocupan la posición que ocupaban los enemigos del neoliberalismo del liberalismo en los siglos XVII y XVIII y por eso no sé si ustedes recuerdan cuando un grupo de neoliberales que tenía una universidad que se llamaba Filisterrae no pero esto esto pasó tal cual este grupo de neoliberales cuando digo neoliberales estoy hablando de gente buena onda no estoy hablando de neoliberales duros ex Chicago Boys Pablo Barabona o sea gente de la más dura de los Chicago Boys cuando ellos tuvieron que decidir con quienes iban a hacer una alianza estratégica para desarrollar su proyecto educativo ¿dónde lo fueron a encontrar? en el más conspicuo heredero actual de lo que antes era la antigua región en la legión de Cristo o sea la legión de Cristo que es el integrismo más integrista de todos los integrismos bueno hasta que llegó alguna otra congregación peruana que es aún más integrista y siempre se puede hacer un poco más pero los legionarios de Cristo están bastante al lado del integrismo entonces uno se pregunta ¿cómo es posible que estos dos que en términos de la oposición original eran enemigos hoy día no solo no se reconozcan como enemigos sino que actúen sean aliados y no solo yo pongo el caso de la finistra pero estas dos almas de la derecha siempre han existido la derecha conservadora y la derecha neoliberal y están aliados ¿por qué están aliados? si en términos de la oposición original son enemigos respuesta porque la oposición original ya no significa nada la oposición original es lo que caracterizaba al liberalismo lo que caracteriza al neoliberalismo es el uso de la misma teoría pero para dar contenido a una oposición concreta que es la oposición opuesta y por eso quienes antes eran enemigos ahora son enemigos ahora esta idea de la sustitución de antónimos y voy acercando al final pero esta idea de la sustitución de antónimos interesantemente uno tiene que tomársela por así decirlo de ida y de vuelta es decir lo que la sustitución de antónimos muestra es que los conceptos y las instituciones que surgen para una cosa terminan desempeñando una función distinta e incluso opuesta entonces la idea de derecho o la idea de competencia que surge contra el monopolio termina haciendo improbable la cooperación la idea de propiedad que surge como afirmación de la protección del individuo termina mediante la concentración de propiedad que el capitalismo hace probable siendo ella misma una amenaza para la misma libertad que la propiedad al principio que pretendía proteger etc. esto es que la idea se transforma se le cambian los autónimos pero eso creo yo muestra que las formas institucionales como los conceptos no están vinculados por su o sea no están determinados por su origen y ellos pueden entonces adquirir un sentido político distinto lo que hemos visto ahora es que adquirieron un sentido político que los ha movido a la derecha pero eso no tiene por qué pasar de ese modo solamente también puede pasar al revés y yo creo que la mejor o una buena explicación de cómo puede o estaba pasando al revés es una parte de uno de los discursos de Salvador Allende donde se refiere a este problema el problema de la institucionalidad esto de que la vía chilena era una vía institucional el problema que estaba discutiendo en polémica con el partido era si podía el esfuerzo de la unidad popular ser revolucionario genuinamente si podía llevar al socialismo a través de la institucionalidad burguesa más o menos el mismo tipo de pregunta que nos estamos o sea ¿puede la institucionalidad burguesa sin ruptura transformarse desde dentro? o sea ¿puede? es la misma cuestión pero al revés ¿no? es posible cambiarle los antónimos a las instituciones burguesas hacer que instituciones creadas para oprimir o explotar se transformen en instituciones de libertad y emancipación Allende decía lo siguiente las instituciones no son un ente abstracto la institucionalidad responde a la fuerza social que le da vida esto está gracias y lo que está acaeciendo ante nuestros ojos es que la fuerza del pueblo del proletariado de los campesinos de los sectores medios está desplazando de su lugar hegemónico a la burguesía monopolista y latifundista que la conciencia y unidad del pueblo de Chile está arrinconando a la minoría privilegiada aliada con el capital imperialista la institucionalidad vigente responde a la fuerza social que le da vida no a fracciones metafísicas hoy cuando en la moneda están los trabajadores organizados el gobierno responde a los intereses de estos y no a los monopolistas e imperialistas mañana si los representantes de los trabajadores merecen el respaldo del pueblo y es que les confía la mayoría en el congreso el congreso legislará en provecho de las grandes mayorías de Chile y no de los intereses de la minoría para transformar el régimen institucional y adecuarlo a las necesidades de una sociedad que camina hacia el socialismo yo creo yo creo que esto es la versión contraria a la sustitución de antónimos que ya hemos observado y yo creo que ninguna así como ningún concepto ilustraba la primera sustitución de antónimos como el concepto de propiedad en el sentido que yo lo explicaba yo creo que ningún concepto ilustra esta segunda sustitución de antónimos como el concepto de derechos sociales porque uno está tan acostumbrado a escuchar la expresión que pasa por alto que la expresión derechos sociales es una expresión que pretende que tiene alguna dimensión contradictoria porque la idea de un derecho subjetivo que es una idea central para el liberalismo desde luego la idea del derecho subjetivo es que hay es que quien tiene un derecho tiene un interés individual de él o ella protegido y puede ejercerlo para en su beneficio entonces los derechos o el concepto tradicional de derecho subjetivo es un concepto intrínsecamente individual los derechos son derechos individuales y entonces al decir derechos sociales se está diciendo exactamente lo contrario es como si el sustantivo y el adjetivo están en contradicción no en contradicción perfecta pero por lo menos en tensión y yo diría que esto es un intento o es una forma de por así decirlo aprovecharse ir a buscar o utilizar contra el neoliberalismo el contenido originalmente emancipatólico de estos conceptos liberales es aprovechar apropiarse para el socialismo de la idea de derechos pero transformándolos la idea de derechos originalmente una idea individualista se transforma en una manera de expresar la idea socialista de que los intereses son recíprocos y los derechos entonces no son del individuo son sociales no son del individuo aislado son de los individuos que viven en sociedad por vivir en sociedad son derechos de ciudadanía yo creo que eso ilustra la manera en que uno puede pensar la la manera la articulación polémica frente al neoliberalismo que es la apropiación por la derecha de la tradición liberal para para ponerla también al servicio del socialismo que es lo que yo creo que es la tarea actual y con eso yo termino y espero que tenemos ahora un tiempo para bueno no sé cuál es el formato de lo que sigue muchas gracias ahora vamos a hacer una ronda de preguntas para el profesor y luego lo invitamos a compartir un pequeño opinión para seguir fraternizando ¿alguien tiene la primera pregunta? compañero compañero yo creo que es el liberalismo y el no liberalismo está capacitado por una fracción de la democracia que es el poder económico y ahí ha llegado automática expresión si si eso fue una cuestión que que bueno que la pregunta haya salido ya al principio la idea liberal de la cual se apropia el neoliberalismo es que la forma racional de conciliar intereses entre individuos es el contrato y entonces el contexto institucional racional para conciliar intereses entre individuos es el mercado y entonces en principio todo debe ser organizado y estructurado a través del mercado ahora está bien hay cosas que no se puede organizar a través del mercado por ejemplo las fuerzas armadas entonces incluso los autores liberales van a decir y los neoliberales dicen y esas son funciones esto es lo que los partidarios de la versión chilensis del principio de subsidiariedad que es pura y simplemente neoliberalismo aquí pasa una cuestión bien curiosa todos los autores los teóricos de la principio de subsidiariedad hoy día no hace 10 años pero hoy cuando partan a hablar dicen por alguna razón extraña en Chile se cree que el principio de subsidiariedad es un principio neoliberal y no no es un principio neoliberal en Chile significa neoliberalismo y entonces ellos hablan de las funciones connaturales del Estado y las funciones connaturales del Estado son esas que no se pueden realizar mediante el mercado porque no funcionan eso es el Estado para ellos o sea fuerza armada y seguridad básicamente en principio todo lo demás es mercado porque en esta lógica la política es irracionalidad es bueno es el juego de intereses particulares cada uno luchando por una tajada más grande y no tiene la racionalidad fría y mecánica que tiene el mercado y yo creo que en eso pocos países han llegado tan a la derecha como Chile o sea nosotros tenemos organizado con lógica de mercado prácticamente todo la educación pública o sea olvídense del resto la educación pública se financia del mismo que la educación privada el canal de televisión público se financia vendiendo publicidad la universidad del estado se financia cobrando aranceles el banco del estado que ya se ofende de su nombre ya se lo cambió para llamarse banco estado así como si podría llamarse banco emprendimiento o banco esfuerzo el banco estado es condenado por las mismas prácticas abusivas por las cuales es condenada a los bancos los bancos privados entonces la idea es el la manera normal de interacción siempre es el mercado cuando el mercado no puede operar hay que tratar de emular al mercado y entonces cuando hay educación gratuita tiene que ser gratuidad vía vouchers porque eso funciona a través del mercado no en vez del mercado la idea de que hay un sistema de educación pública que funcione financiado como un sistema público y que se funciona con una lógica distinta que el sistema privado esa es una idea que el neoliberalismo considera como completamente totalitaria dicen ellos y claro eso implica que quienes tienen que lo que tiene el mercado en la teoría en la teoría suena muy bien pero en la práctica el mercado lo que hace es sirve de expresión a la misma desigualdad inicial y si al mercado voy yo y Luxich bueno mi intuición es que a Luxich le va a ir mejor ¿por qué? porque tiene más y el mercado es la manera en que cada uno usa el poder que tiene para avanzar sus fines sin violar la ley la ley yo no puedo dispararle al otro o quemar su panadería cosas así porque la ley pone ciertos límites para que pueda haber mercado intercambio pero dentro de esos límites la lógica del mercado es la siguiente cada uno usa el poder que tiene para conseguir los fines que desea y claro eso quiere decir que el mercado lo que hace es reproduce la desigualdad inicial y por eso es tan importante creo yo sobre todo hoy día por eso es tan importante defender la idea de derechos sociales es decir hay ciertas dimensiones de la vida que no están distribuidas conforme al desigual poder que cada uno tiene educación salud seguridad social yo diría que esa es la manera de entender el socialismo hoy día derechos sociales vamos a hacer las preguntas y luego las vamos a responder ya compañero acá está me parece que acá ahí allá y allá compañero continuando lo que usted acaba de responder mi pregunta es si a usted le parece que ante este liberalismo de mercado la chilensis el socialismo o la socialdemocracia a la chilensis está dando la misma fuerza frente al altaborismo o la reinvención que ha tenido el liberalismo desde un punto de vista teórico con su particular neoliberalismo a la chilensis yo me llamo cada vez a chica de hecho en nuestro partido hay liderantes grupos liderantes de hecho a eso a eso a eso a eso a eso pero esta es la escuela de formación política el neoliberalismo es un elemento de la lógica del mercado como entendemos que en Chile que en el neoliberalismo existe un tipo de solución de esto es una deformación de los neoliberalismas hay hay una contradicción eso subíamos acá compañero ¿qué pasa que el liberalismo termina siendo colonizados culturalmente por los valores más conservadores a lo mejor acá en América Latina cada vez que hay entonces intenta avanzar en libertad individuales porque se puede que se puede ligar a los federales ahí yo creo que está muy curado ¿cómo se puede traducir? siempre es rápido que yo sé que la posición es posible en esta hora hacerla en un minuto para explicar que es un tema muy complicado así que lo voy a decir ¿cómo se puede estimar? ¿cómo se puede decir? voy a dar un poco se aceptaba una idea que primero el liberalismo en relación política y en relación económica en el caso del liberalismo económico es un caso importante se tratemos como decir que esto nace en el siglo XVII-XVIII y que en algún momento va a hacer placer al liberalismo al anarquismo y al socialismo y como decía acá ¿por qué el liberalismo sigue? se transforma como la derecha porque en algún momento se transforma al derogar al antiguo régimen en el sector de los nuevos la medallía la justicia y la otra es el siglo el proceso contrario ahora saltándome con un solo tránsito no no se está en el siglo que no me gusta esto podemos en algún momento se mueva en alguno podríamos decir de alguna manera dado que el liberalismo ya de derecha en su versión económica antes de Keine o sea antes de la crisis y por el script cuando la gente hace el que se llama el que se llama el que se llama la humanidad la chistería de toda esa región ellos hay una crisis porque ellos fracasan y viene el liberalismo social y viene la socialdemocracia pero el fracaso también en el momento el socialismo y el ambiente está en un momento la pregunta es ¿es el de este neoliberalismo uno podríamos llamarlo también ¿vale el liberalismo o el liberalismo a la puerta o sea desde el 2016 2016 a 1916 en el sentido ¿y cómo eso? y con esto termino ¿cómo eso? por eso ya lo emitía lo de la revolución francesa porque ahí están los principios de libertad igualdad y fraternidad que por algo acá hay una cosa marcellesa socialista o sea son principios el chile de hoy ¿cómo? partidos socialistas de la izquierda es posible es plantar y es necesario además para tener una oportunidad el día disfrutable defendiendo nuestra hegemonía y historia que hemos tenido la relación de justicia e igualdad tratando alguna vez acá adelante el tema de la fraternidad pero bueno el tema era disfrutar de la libertad de que se ha cumplido a la derecha porque la derecha liberal o neoliberal chilena no le importa la libertad si al liberalismo le encanta la cita de Ironeza de Chile de donde sea no necesita la fiesta y por eso tenemos que decir ese es el núcleo sin ser liberales sino que sean los socialistas pero es imposible y es así hay tres preguntas más las seis que se han terminado uno dos hasta adelante y tres allá los compañeros están con dos conceptos que uno tiene el mercado del mercado y son aquí negociados y capaces ¿no? 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 hay dos conceptos diseccionales uno es el concepto de mercado mercados por dimisiones son aquellos deseosos y capaces entonces si yo soy deseoso y no soy capaz no hay mercado para mí si yo tengo poder no puedo adquirirlo aunque no lo quede porque tiene derecho a la distribución entonces la vinculación entre literalismo porque mencionamos mercado ¿quiere estar especialmente vinculada a capitalismo? esa es la última pregunta no es el desastre que yo pueda conocer pero como hacemos el fin de lo que generamos y el desarrollo de este capitalismo en alguna parte del sistema determinamos el artículo 19 que vieron la audiencia por lo que era del Estado y por el artículo 30 aquí en Chile es la pregunta ¿cómo vincularse? ¿hasta adelante había otra pregunta? yo quería preguntar ¿por qué? todas las teorías del signo basado por ejemplo con el hombre con todos los socialistas utópicos están en nuestra posición con el marxismo con el marxismo y entendido eso voy a usar una palabra la propiedad de la libertad está totalmente está totalmente expresada expresada en el totalitarismo tanto del liberalismo del neoliberalismo como del marxismo que está totalmente duro que están totalmente como en contraposición pero a su vez son como muy solidarios o sea el totalitarismo de una dictadura como la que hubo aquí en Chile está tan imparentada con el marxismo que convolta a todos los derechos que está dentro y finalizamos con el compañero compañero usted habló del liberalismo como primera etapa hablas ahora del neoliberalismo ¿quién es otra etapa? el liberalismo así que va cambiando que se va manifestando finalmente ¿cuál sería esa última etapa? ¿socialdemocracia chilensis? ¿socialdemocracia chilensis? ¿si hay liberales entre nosotros? ¿se puede ser liberales de izquierda? eso lo voy a tratar todo como una pregunta y voy a ser realmente rápido yo insisto que estoy esto yo lo estoy tratando como una oportunidad de reflexión puramente teórica porque me dijeron que haya periodistas así que los periodistas sepan que estamos hablando de pura teoría estamos hablando de la torre de marfil yo no entiendo que es lo que se llama socialdemocracia chilensis o sea porque lo que nos dicen hoy día es que la concertación fue hizo un modelo socialdemócrata a la chilena y yo no sé que significan las palabras si eso es socialdemocracia la socialdemocracia fue la solución europea que era estado de bienestar y derechos sociales universal entonces lo que hubo en Chile diría yo bueno yo estoy yo escribí un libro con este título lo que hubo en Chile o sea lo que hay en Chile no es socialdemocracia la chilena es neoliberalismo con rostro humano es un neoliberalismo que mantiene esta idea vean ustedes mantiene esta idea que yo les dije por eso yo enfatice eso de que la lógica del contrato es que todos tienen que ganar por vivir en sociedad civil el que no gana el que pierde del paso del estado natural al estado social ese que pierde puede revelarse ilícitamente ¿estamos? ¿cuál es la qué quiere decir esto aterrizándolo? bueno lo que quiere decir es que el estado tiene que tener un gasto social focalizado para asegurar que los más pobres reciben algo que los sube a un nivel mínimo de bienestar ¿no? que es la lógica diría yo neoliberal noten ustedes que esa lógica neoliberal niega la igualdad porque cuando se 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 subsidia al mínimo la educación de que ellos no pueden comprar el supuesto fomentado y deseable es que sobre ese mínimo todo el que pueda todo el que desea desea y quiere y puede comprar en el mercado ¿no? o sea parte de la lógica del subsidio focalizado de la focalización del gasto la lógica le lleva a mercado porque es focalizado para quienes no pueden llegar al mercado por su cuenta y mercado para el resto y entonces el propio estado la propia estructura está diciendo no hay nada malo en que todos reciban educación según su capacidad de pago está bien lo malo es que el que no puede pagar nada eso es malo y por eso vamos a poner un sistema de educación gratuita para ellos pero va a ser una educación de calidad mínima pero habiendo recibido todos una educación de calidad mínima que garantice que están al menos marginalmente mejor en estado civil que en estado natural una vez que ya eso está dado lo demás la desigualdad posterior es una desigualdad que está legitimada es una desigualdad justa ¿no? porque es precisamente la desigualdad en que ya nadie tiene derecho a igualdad entonces a mi siempre me ha parecido que lo brutal del modelo neoliberal con rostro humano chileno está bien es con rostro humano y tampoco hay que menospreciar eso y quienes recuerden el estado de la educación y la salud al final de la dictadura saben que bueno que no es poco que tenga rostro humano o sea que cuando no tienen rostro humano es muchísimo peor pero no eso no debe llevarnos a decir el neoliberalismo con rostro humano en realidad es socialdemocracia no el neoliberalismo con rostro humano niega la idea central de la socialdemocracia que es estado bienestar y derecho social entonces yo no y por eso mismo yo diría pero aquí yo lo diría con cuidado yo diría en rigor como yo he explicado los términos es imposible ser socialista y ser liberal o neoliberal porque y aquí me salto a la última pregunta de las etapas porque yo diría si uno me hiciera el mono diría el liberalismo el liberalismo tiene dos neoliberalismos o sea hay dos posibilidades actuales una de izquierda y una de derecha a la de izquierda yo la llamaría socialismo a la de derecha yo la llamaría lo que hoy día se llama neoliberalismo entonces claro yo no creo que haya una posterior la historia nos enseñará alguna otra cosa yo no creo que lo pueda anticipar pero creo que que si hay un un tercero adicional no así si el liberalismo fue un paso en el progreso de la historia humana de la libertad entonces es evidente que hay una continuidad al menos en la en ese paso entre liberalismo y socialismo entonces entonces claro cuando uno se pregunta ¿se puede ser liberal y socialista? bueno, si uno toma en ese sentido sí en el sentido que yo he explicado ¿se puede ser neoliberal y socialista? no así que yo diría en los términos que yo he explicado es una contradicción pero hoy día los términos no se ocupan de modo particularmente riguroso ahora ¿quiénes? diría yo y con todo el respeto del mundo pero ¿quiénes creen o quiénes califican de socialdemocracia al neoliberalismo con rostro humano que caracterizó a la conceptación? yo diría bueno ¿quiénes defienden un modelo como ese? un modelo que tiene 30% de educación pública un modelo en que el sistema de sal de pensiones es un sistema de capitalización individual bueno, en cualquier parte del mundo no serían considerados de izquierda pero yo no quiero andar apuntando con el dedo y diciendo tú sí, tú no o sea yo prefiero bueno hacer este tipo de cosas conversar e ir tratando de clarificar las cuestiones que uno pueda clarificar etcétera mercado en Chile es que esto se mezcla con otra cosa y yo creo que aquí claro aquí hay un problema pero lo voy a anunciar nomás porque me tendrían que invitar a otra sesión de la escuela una sesión que se llamara el problema constitucional y su solución porque nosotros estamos en la peor situación nosotros tenemos una orden institucional neoliberal pero una política neutralizada y entonces la política no tiene poder y cuando la política no tiene poder entonces el poder que existe es el poder fáctico y entonces nosotros tenemos un mercado que está dominado por el poder fáctico porque la lógica del mercado es que para evitar porque el mercado como yo les decía es ese espacio donde cada uno puede válidamente usar el poder privado que tiene el poder fáctico que tiene para perseguir su fin yo llamo poder fáctico al poder que no necesita estar legitimado si uno le pregunta ¿por qué el jumbo puede pagar 150 días? la respuesta es porque puede no más no no hay necesidad de mostrar que es justo eso es un poder fáctico y entonces claro el problema es que el mercado cuando entregado a los poderes fácticos es simplemente la ley de más fuerte y entonces se supone la lógica la lógica del estado ¿no? para eso se hace un contrato social para eso se crea el estado para que el estado pueda poner reglas que garanticen que va la forma en que cada uno persigue sus intereses tiene ciertos límites prohibición de violencia de engaño de la corrupción etc. pero para eso se necesita un poder político que tenga suficiente fuerza para poder oponerse a los poderes fácticos y yo creo que nuestro orden constitucional y la cultura política que ha florecido bajo él lo que yo llamaría la cultura política binominal es una cultura en la cual no hay poder político que pueda oponerse a los poderes fácticos y la demostración está entonces en que por así decirlo estas décadas han sido una especie como de temporada de caza para los poderes fácticos pasen y sirvanse porque aquí están todos los ciudadanos piensen en cada ciudadano como una bolsa de dinero pero bueno tomen lo que quieran y claro si uno les dice a ellos que tomen lo que quieran lo van a tomar todos y por eso por eso yo creo que tocó una cuerda tan importante el tema genérico del abuso que es la situación habitual en la que se encuentra el que no tiene poder fáctico cuando tiene que relacionarse en términos del mercado con quien si tiene poder fáctico y el poder político está neutralizado de modo que no puede interceder por algo así como 7, 8 o 9 años los tribunales de justicia han dicho que las alzas que hacen las ISAPRES son violatorias de los derechos constitucionales de los afiliados ojo esos afiliados además son el 15% más ricos de Chile o sea uno pensaría que si hay alguien que tiene posibilidad de defenderse son ellos y por los últimos 10 años 9 años el legislador ha observado impávido como a todos los que no recurren o sea más o menos como al 90% de los afiliados las ISAPRES le violan sus derechos constitucionales sin hacer nada eso es abuso eso es abuso por eso hay un problema en el mercado chileno que es que el poder político está neutralizado porque el liberalismo es colonizado culturalmente por el conservadurismo porque porque a nivel de las teorías la representación del mundo que tiene Pablo Barahona como el paradigma del neoliberal y que tiene los legionarios de Cristo está en las antípodas ¿no? o sea son completamente contrarios pero sus intereses son los mismos entonces los intereses son los que objetivamente los alinean y por eso la derecha y esto no es una cuestión solo chilena esto es una cuestión de la derecha en general la derecha es neoliberal y conservador lo cual muestra que la teoría neoliberal bueno ya no está ocupando la misma posición ya no está desempeñando la misma función que desempeñaba para el liberalismo el punto sobre la disputa entre libertad y igualdad yo creo que es completa y totalmente correcta o sea yo creo en mi opinión y yo entiendo que puede haber expresiones en esto etc. y la celebro y deberíamos tenerla y seguirla pero yo creo que la eh poner el conflicto entre el neoliberal y el socialista diciendo al neoliberal le interesa la libertad y al socialista le interesa la igualdad es usted primero que nada hace que el socialista vaya hoy por hoy perdido porque si uno dice bueno vamos a tener un poco más de libertad pero para eso tenemos que sacrificar la igualdad pero tenemos que sacrificar libertad no, eso no no cuaje bien pero segundo le da al neoliberal algo que el neoliberal no merece en absoluto ellos no luchan por la libertad ellos luchan por la propiedad de ellos el mejor ejemplo de eso fue la discusión sobre selección de estudiantes y copago en la ley de inclusión no, ellos decían que prohibir el copago era limitar la libertad de los padres cuando lo que uno diría es si los establecimientos no pueden cobrar copago entonces todos los establecimientos están al acceso alcanzables por todos los padres y uno diría bueno, eso aumenta no disminuye la libertad de los padres pero a ellos no les interesa la libertad de elegir aunque ellos dicen eso a ellos lo que les interesa la libertad de excluir no, la libertad una libertad que es privilegio porque si la libertad no es igual para todos no es libertad, es privilegio entonces yo creo que eso es completamente verdad y por ahí por tomarse en serio la idea de que el socialismo es de que la libertad es el valor fundamental del socialismo pero que la libertad que no es igual para todos no es libertad es privilegio yo creo que por ahí uno puede yo creo que ese es el punto en el cual uno debería relacionarse con ellos ¿qué relación hay entre liberalismo, mercado y capitalismo? yo creo que hay no sé si voy a responder la pregunta a lo mejor me voy por otro lado pero quiero decir esto yo creo que uno de los problemas para pensar el socialismo hoy día es que la manera en que solía pensarse el socialismo era como una alternativa al capitalismo entonces el socialismo era la superación del capitalismo yo creo que en alguna medida eso todavía puede ser pensado pero yo creo que sí se tiene razón cuando dice que hoy día es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo o sea para imaginarse el fin del mundo todo lo que es necesario un meteorito grande vuelta por ahí y listo estamos no, o sea no cuesta nada imaginárselo imagínese el fin del capitalismo y como 7 mil millones de personas podrían sobrevivir a la tierra sin capitalismo yo no es fácil entonces ahora eso no quiere decir que el capitalismo no puede ser superado lo que sí quiere decir es que como programa de acción política la superación del capitalismo hoy día está un poco debalbado entonces yo creo que es mucho más importante de preguntarse podemos tener un programa de gobierno que nos lleve a la superación del capitalismo es poder tener un criterio que nos permita clasificar lo que hacemos como un paso en la dirección correcta o un paso en la dirección incorrecta en el fondo lo que necesitamos es una brújula una brújula es un instrumento que a uno le permite saber en qué dirección se está moviendo aun cuando el punto de llegada esté más allá del horizonte aun cuando no se vea yo no veo el punto de llegada yo tengo yo creo que hay una manera no capitalista de vida y que esa manera es mucho más humana se me preguntan cómo funciona no tengo idea hoy pero tiene que haberla pero ahora lo que yo necesito no es poder describirla y poder decir mire así lo podemos hacer y en cuatro años vamos a llegar allá si hacemos esto y seguimos este programa bueno no ese no es el punto hoy día creo yo hoy día lo que necesitamos es una brújula un criterio que nos permita distinguir un paso en la dirección correcta que nos permita decir la introducción del financiamiento compartido fue un paso en la dirección incorrecta la proscripción del lucro en la educación perdón incorrecta la proscripción del lucro en la educación fue un paso en la dirección correcta y yo diría que ese criterio hoy día es la ampliación de la ciudadanía y la ampliación de los derechos sociales va en la dirección correcta es la manera de contribuir al desarrollo socialismo eso por supuesto lleva a la conclusión de que puede haber avances hacia el socialismo bajo el capitalismo sí hay distintas formas de capitalismo y lo que pasa es que nosotros tenemos el capitalismo más neoliberal que el mundo ha conocido y claro moverse del capitalismo más neoliberal que el mundo ha conocido a moverse hacia un capitalismo socialdemócrata es evidentemente un paso en la dirección correcta yo creo que uno no necesita más no es necesario poder producir una hoja de ruta que nos lleve directo hacia la superación del capitalismo para poder actuar hoy día y en los próximos 4 años y en el tiempo siguiente etcétera respecto del totalismo totalitarismo neoliberal y el marxismo yo no sí yo veo un punto yo creo que no tengo respuesta lo que sí yo creo es el pensamiento de izquierda no puede ignorar el hecho de que regímenes que reclamaban adhesión a las ideas de izquierda el marxismo el socialismo etcétera terminaron en distopía bastante brutal eso no quiere decir que entonces ya no se puede hacer de izquierda lo que quiere decir es que uno tiene que hacerse cargo de eso y tiene que mostrar dónde estuvo la desviación cuál fue el problema cuáles fueron las condiciones que llevaron a eso etcétera es decir uno tiene que ser interpelado por el hecho de que eso ocurrió en el nombre de las mismas ideas que uno está defendiendo y tiene que mostrar por qué la defensa que uno hace de esas ideas está libre en la medida en que las cosas humanas pueden estar libres de esos peligros está libre de lo que llevó lo que se realizó en esos casos pero claro cuáles son los términos en que uno da cuenta de eso y cómo se puede hacer darían para una sesión completa distinta así que ya hemos planificado dos sesiones adicionales del curso muchas gracias espero que haber respondido las preguntas de manera adecuada si dejé algo sin mencionar o responder pido disculpas de antemano muchas gracias 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 gracias